Acá vemos los resultados completos, Independiente que le ganaba el Delfín, Mujuk Runa le ganó a Libertad, Aucas 2 a 0 contra Bense, Embelec que vencía el Deportivo Cuenca, la goleada de Católica Nacional, técnico universitario que defendió su casa ante Kumbaya por 1 a 0, y Barcelona contra Imbabura, son los partidos que se han jugado, el día de hoy se juega el último partido que es Liga de Quito contra Macará, y estos son los resultados que nos dio la primera fecha hasta el momento de la Liga Pro, mientras que la tabla queda obviamente con la Católica arriba por la goleada, 3 puntos y 3 goles a favor, tiene el mayor gol de diferencia, lo siguen Barcelona, Aucas y Embelec, ambos con 2 goles a favor, y esa es la tabla.